Hola amigos, y ahora estamos aquí en el Jardín Celeste, que está muy bonito el ambiente. Estamos acompañados de nuestro primo, Ariché, y les recomendamos de que vengan por favor con suéter, porque está siendo demasiado frío. A ver, a ver, a ver, esto me quedó, bueno, me dejó asombrado. Miren esa hermosa belleza de la naturaleza que tiene. Por ahí es una ardilla comiendo su nuez, su respectiva nuez. Vamos a ver si la podemos acercar un poquito más. Ahí está la ardillita. Bueno, y aquí nos acaban de traer nuestro platillo. Es un plato de la hacienda, creo que eso se llama, si no me equivoco. Por aquí salen frijoles, plátano, huevo con tocino. Es un desayuno típico de El Salvador. Y a ti Camila, ¿qué te han traído? Unos tamales. En cambio, le trajeron unos tamales, unos tamales típicos de El Salvador. Bueno, y aquí andamos recorriendo el jardín celeste. Por aquí hay una zona como para reuniones. Acá hay más lugares, hay mucha vegetación. Por aquí tenemos unas plantas. Y aquí nos encontramos en esta maravilla que nos da la madre naturaleza. Que es impresionante, todas las flores que hay aquí. Este lugar es hermoso. Miren todo lo que tenemos aquí, quiero ver. Por aquí tenemos muchas plantas, es como un vivero. Sí. Así que un bonito lugar para venir, apartarse de la ciudad. Miren por acá, plantas y más plantas. Adiós. 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 entonces de aquí también no se quedan atrás y